¿Tú participaste en el asalto al cortijo? Sí. ¿Quién hirió al policía? Yo. ¿Por qué motivo lo hiriste? Porque estaba... ¿Qué le puedo decir? Estaba borracho y le disparé. Este sujeto responde al nombre de Jorge Luis Martínez Vigo y sería quien disparó a matar contra el agente policial durante el asalto a un microbus de la empresa El Cortijo. El intervenido fue capturado en la ciudad de Chiclayo y según informes policiales, tenía planes de viajar a Ecuador. A las 11 y 30 aproximadamente, en Hostal de Chiclayo, Hostal Oquey, ha sido intervenido y ubicado Jorge Luis Martínez Vigo, de 22 años, alias Cholón, alias Luisito. La ubicación de los maleantes era cuestión de tiempo y a tres días del atraco ya van dos asaltantes capturados. Cabe indicar que estos sujetos, el pasado martes, en inmediaciones de la organización Rosas del Valle, desvalijaron a hombres, mujeres y niños que viajaban en dicha unidad. Asimismo también, capturaron a Joel Castro Gil, de 19 años, alias Angelito, e integraría a la banda delincuencial Los Injertos de Trujillo. El ampón fue intervenido cuando se encontraba en el peaje de Chicama. Por su parte, el titular del Mininter aseguró que seguirán con la intensa búsqueda de los dos ampones que faltan e intensificarán las labores de investigación en diversas partes de la ciudad.